El principal objetivo del programa de segunda lengua de la dirección académica es la articulación del inglés en los procesos propios de las asignaturas para mejorar las competencias profesionales y académicas de los estudiantes. La idea es brindar estrategias que ayuden a los estudiantes a comprender y a elaborar documentos académicos. Otro propósito importante del programa es cambiar la percepción y la disposición que algunos estudiantes tienen hacia el inglés, mostrándoles la utilidad de este dentro de su área de estudio. El pilar de nuestro programa es captar el interés de los estudiantes con diferentes propuestas, algunas académicas y otras formativas, con el propósito de generar un aprendizaje significativo. Bueno, y la invitación va para toda la comunidad universitaria a que participen de estas actividades que son diseñadas para ustedes. El inglés es una parte fundamental de nuestra formación y, bueno, por acá los esperamos. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.